Muy raro la vida Me estás poniendo nervioso Ahí volvimos Me estás poniendo nervioso Bueno, vamos de nuevo La urales de los tipos Bebes es que me conociste emocional Pero ya no lo soy Ahora tengo otro problema No puedo tener la mente en el amor Haciendo dinero buscándome el pan Quiero un Roll Royce Estamos vendiendo manteca Lo que yo mamá que estoy Cinco de la mañana en el estudio Haciendo teca Cocinando pasta los vecinos se me quejan Bastándoles pa' acá que me bajen las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara de niño brome Guacho, me parece que es uno de los estribillos Más pegadizos que escuché Del momento Último tiempo Sí ¿Dano, sí? Cinco de la mañana en el estudio Haciendo teca Es una melodía demasiado pegadiza Muy pela Muy bien logrado Ey, Neda se partió el tema Mal también Tanto en los boliches me gastaba la teca Ahora gano teca Iba a la mesa La cara de niño promesa Tanto en los boliches me gastaba la teca Ahora gano teca gastando en el boliche Con la regalía ya me compré la mecha Y tengo mis horarios, no hace falta que fiche El que no llamaba y se sentía ella Vino cuando me vio con la diva y la piche Toda la plata pero la vida es bella Y más yo que gano porque de guacho me la piche Hola Mami Ahora me lo pagan porque yo tengo la cabi Me siento mejor Teniendo dinero Pero con A me voy Hongo con el Tony Con el bolsillo dulce que parece honey Me siento mejor Teniendo dinero Pero con A me voy 5M cumpliendo promesas Te te pecado haciendo mi teca Te cambia la cara la receta Que estamos cocinando con el seca Revolado en el seis Estoy dejando mi huella Un chat o el chico estrella Mucho amor al que lo intenta Y no tengo un negro Pero si tengo mi flow Original lo que originó Y como no Si son el asa en el izi y el leo El rey con el papi Voy a meter con el ánimo Algunos rap hacen emes Otros hacen memes Pa' pegarse rápido La teca Quemándose en cada seca Moni en mano de un santo que peca La teca Focca hija que mata a mi hija en queca Miendo el techo lleno de manteca Que por allá yo escuché que se dice Que el izi compra flos en otro planeta Salgo endemoniado por lo mío Yo de arriba me sustenta Acá hay empresa que se piensa Que si teca va a vencer mi fuerza Pero no tienes mi firma sumesa La cara del niño promesa Ah, gato, que olor Es el mejor indiscutible Es el mejor indiscutible Guacho, increíble Rey rapea increíble Mierda, rapea increíble Creo que en este remix Se juntaron todos los que rapean increíble Todos los mejores Los que mejor rapean de todas las veces De verdad Sí, sí 5 en la mañana en el estudio Haciendo teca Cocinando pasta Los vecinos se me quejan Gastándoles pa' acá Que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara del niño promesa 5 en la mañana en el estudio Haciendo teca Cocinando pasta Los vecinos se me quejan Gastándoles pa' acá Que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara del niño promesa Que tengo la cara cansada La mesa con baba y afili de fresa Acá nadie duerme Si el sueño no viene Se graba fumando la pieza Sabe lo que le gusta a ella La cara del niño promesa Mi mamá en casa que reza Fuerte sin hacer pesas Porque paga mi ritmo Distinto tan único Ellos bailan un TikTok Y hay gritos del público 5 en la mañana no hay pánico Los vecinos se esconden en el ático El barrio operando aquí corone Por eso me dan la cola y mientras estoy cocinándolo Cocinando con babes Metimos otro palo Las bolsas son dobles las ventas Yo quiero un Ferrari y un Tesla Me trajo una bomba de refuerza Otro palo más de la colección Es que se aconecen en la bendición Pago te salto como un paredón Apilando los racks Con la take on my mind Y la Nike y mi pie son las Air Force One Mientras tiramos Tengo los poderes Los cuatro elementos le lleno de ganas Cuatro elementos le lleno de ganas Corriendo el cheque como Farescaps Soy una adicta a recolectar pan Me fumo una vara Ni tara ni suave Te grabo las voces en cinco En diez lo convierto en un hit toy Tu chica lo pone de ringtone Pasajes caros fuera del país Todos conectadía en el hit toy Y se gira a mí Porque ellas son casi las Cinco de la mañana En el estudio haciendo teca Cocinando patas Los vecinos se me quejan Gatando la paca Que me bajan las empresas Ponen plata arriba La embesa La cara del niño promesa Cinco de la mañana En el estudio haciendo teca Cocinando patas Los vecinos se me quejan Gatando la paca Que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara del niño promesa Aparte esta re bueno Porque sabes que me hace sentir Que la escena esta mas unida que nunca Tienen que juntar los que mejor rapean Sea los nuevos, los viejos Lo hacen Ya no esta mas ese Como esa barrera Ya me existe Este momento es la escena En la que mas unida esta Tiene que estar pero por lejos Y eso que estuvo alto nazi Si si pero ahora es diferente Porque hay muchas mas caras Hay mas para proponer Claro Es mas estable todo Y cada vez se va a llegar a mas Yo creo Saludos 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 Saludos